Ese es el estudiante, en combinación, mother flow, Gigi Caccia, Gigi Riffle Mix, Fiat Goli Mix 1, 2, 3, con la puta del pie, 1, 2, 3, dale mami otra vez, 1, 2, 3, con la puta del pie, pa'lante, con la puta del pie 1, 2, 3, con la puta del pie, 1, 2, 3, dale mami otra vez, 1, 2, 3, con la puta del pie, pa'lante, con la puta del pie Ella me tienta y se calienta, quiere que le meta como Tony Tormenta, no se ve que está dispuesta, soy yo el que la revienta, sabe que este flow tiene sabor a mienta, wow Vámonos a fuego que esta noche le metemos, duro le prendemos, mueve la cintura, ese cuerpo convencida que suba temperatura, cara a esa nena es que lo mueve con riku Oye, y esto es pa' que se acuden del clásico Baila bellaca, baila pegao, baila bellaca, suelta el tumbao, baila bellaca, baila pegao, sé si movimiento de lao a lao Pa' atrás, pa' enfrente, pa' abajo, pa' centro, sé si mamacita que este rico movimiento, tú lo estás cintiendo, ritmo te estás prendiendo Oiga señor, está todo el culo suculento Es el padre, feliz, Juan, flow, ya tú sabes, dándote en liras y roll My company, dije rico, me Panamá, México Un, dos, tres, con la puta de pie, un, dos, tres, dale mami otra vez, un, dos, tres, con la puta de pie, palante, con la puta de pie Enseña a mi maestra, tu eres la experta En la materia para tu meter tu impreta Ven canceta, ponle mi bicicleta Llambo de mesa, tu pecho le calienta Me sienta, ven, espérate Sé que estás sedienta, sé que estás adieta Tienes la receta, planta mi letra Tu forma te letra Baila, con la puta de pie Muchacha, con la puta de pie Se te ve con, con la puta de pie Cuando tú te agachas Oye, oye Moviendo tu cadera, soltándole a la nalga Moviendo tu cadera, puticula de billeta Moviendo tu cadera, soltándole a la nalga Moviendo tu cadera, puticula de billeta Tira de tus brazos a los culos, a los brujos Mira, debatú, me indica, si yo sí te ve Oye, dísela mami, yo fui que te digo La mala es la mala, es que te hongue Dísela mami, yo fui que te digo Mami, yo fui que te digo Mueve tu cadera, mueve tu cadera Mueve tu cadera, porque estás bien buena Mueve tu cadera, mueve tu cadera Mueve tu cadera, porque estás bien burl Voliendo al tema, yo hago que te prenda Mueve tu cadera, mueve tu cadera, mueve tu cadera Díselo mami, yo estoy por ahí Díselo demás, besos capulina Ella balecea, en la vez que se menea Moviendo tu cadera, porque sabe que estás buena Con sus amigas, ella janguea Se pone bellaca, nadie lo paga Mueve tu cadera, mueve tu cadera, mueve tu cadera Mueve tu cadera, mueve tu cadera, mueve tu cadera Mueve tu cadera, mueve tu cadera, mueve tu cadera Mueve tu cadera, mueve tu cadera, mueve tu cadera Mueve tu cadera, mueve tu cadera, mueve tu cadera Mueve tu cadera, mueve tu cadera, mueve tu cadera, mueve tu cadera Mueve tu cadera, mueve tu cadera, mueve tu cadera, mueve tu cadera ¡Gracias!